y quien se encuentra muy delicada de salud amigas amigos me acaban de informar es doña talina fernández la dama del buen decir talina fernández se encuentra muy mal de su pulmón ella verdad tenido pues ese gusto o esa afición del cigarrillo durante más de 40 años siempre decía que lo iba a dejar y que lo iba a dejar pero no ahora le ha hecho una crisis por eso tuvo que ser internada de madrugada porque pues según lo que nos están diciendo según mi informe no podía respirar bien entonces tuvo que ser internada en un hospital de aquí de la ciudad de méxico ya muy pronto seguramente los reporteros pues ya se estarán dándose una vuelta por ahí para preguntar cómo sigue la dama del buen decir ustedes saben que este cuando se quedó sin trabajo el productor andrés tobar le dio la oportunidad de estar en sal en sol en donde tuve una participación pues muy destacada toda la gente la queríamos nos gustaban sus participaciones y bueno ya después de momento cuando se cambió el productor pues ya prescindieron de doña talina fernández ella buscaba ayuda dijo que por favor vieran su canal tiene un canal junto con su hijo pato y les ha ido muy bien pero entonces en la madrugada de ayer pues se puso se sintió muy muy mal es un problema un conflicto de sus pulmones porque como les digo después de 40 años de estar fumando yo conocí a la bellísima talina fernández y en mis juventudes cuando su ex esposo alejando carrillo castro era mi maestro de administración en la facultad de ciencias políticas y sociales de ahí talina pues iba y lo esperaba fuera de la clase para que ellos se fueran a desayunar entonces les pedimos una cadena de oración estamos pidiendo una cadena de oración para que se mejore tal y las la dama del buen decir la gran talina fernández con una trayectoria periodística memorable de excelencia recuerden también cuando contó que ella estuvo el día en que luis donando colosio falleció ahí en tijuana ella cubrió todo esto porque ella estaba cubriendo la gira la campaña presidencial del candidato y bueno pues ahora le estamos pidiendo revuelvo y repito una cadena de oración para que doña tal y para que talina fernández la dama del buen decir pueda salir adelante pero si está muy muy delicada tiene además otro problema híjoles que no me no me gustaría profundizar pero tiene un problema delicado también en uno de sus pulmones ánimo a mi tal y que estés muy bien